Por fin he llegado. Para un biólogo el archipiélago de las Villagos es una meta soñada. Sobre todo si lo que te apasiona como a mí es la vida pequeña, la que suele pasar desapercibida, la que se oculta a nuestros ojos. Estoy recorriendo un dédalo de 88 islas, de las que sólo 20 están pobladas, entre las que el océano Atlántico deja aflorar durante la marea baja numerosos bancos de arena y limo. Las Villagos pertenecen a Guinea-Bissau, en la costa occidental africana, y han sido reconocidas por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. Y sin duda lo merece, porque este ecosistema es un auténtico tesoro natural por su diversidad y abundancia. De hecho, está considerada la segunda área más importante del oeste africano por el número y variedad de aves migratorias que lo visitan. Y este es sólo un ejemplo de lo mucho que tienen que ofrecer las Villagos a quienes amamos la naturaleza salvaje. Lo que ahora estoy buscando es una especie de las más icónicas de esta isla. Unos animales únicos por cómo han sabido adaptarse al medio en el que viven, aunque no son pequeños precisamente. En estas islas donde apenas viven dos mil personas, un pescador local me acaba de indicar dónde está una de las pocas lagunas de agua dulce que hay en esta zona. Hacia allí me dirijo para ver la biodiversidad que hay a habitar. Aquí están. Es muy emocionante poder observar a estos hipopótamos únicos en el mundo. Lo son porque se han adaptado a vivir también en agua salobre. Ahora disfrutan de esta laguna alimentada por la temporada de lluvias, donde pasan el día sumergidos para proteger su delicada piel del castigo del sol. Pero, conforme la estación seca avance, se irá quedando sin agua. Entonces, estos gigantes se tendrán que mover hacia zonas de la isla inundadas por las mareas. Son los únicos de su especie en haber desarrollado esta adaptación. La verdad es que ha sido un auténtico acierto venir a esta laguna. Ahora mismo estoy observando un cocodrilo enorme. Sobrepasará los tres metros. Y seguramente sea una de las criaturas más imponentes de este ecosistema. Siempre y cuando no estén los hipopótamos por aquí. Porque con ellos sí que mantienen las distancias. Desde aquí estoy observando gran cantidad de aves. Muchísimas especies. Hay aninga o colmolán de cuello de serpiente. Hay bisagrados. Martín pescador pío. Varias especies de garzas. Muchos gansos del Nilo. La verdad es que es un auténtico placer poder observar el ciclo de los animales desde aquí. Fijaos en aquel árbol, la grandísima cantidad de nidos que tiene. Son de pájaro tejedor. Me voy a acercar para poder verlo bien. Los machos de esta especie confían su éxito para atraer a una o varias hembras en ofrecerles un nido atractivo. Durante la temporada de cría, cada macho construirá varios nidos que la hembra revisará conciencia antes de aceptarle, eligiendo uno para poner los huevos. Mientras ella se ocupa de alimentar a sus pollueros, el macho se dedicará a cuidar y proteger sus nidos de la intrusión de otros machos. Algo que, dada la cantidad de vecinos que abarrotan la colonia, igualmente celosos de su territorio, no resulta nada sencillo. Hemos recogido este del suelo. Fijaos qué maravilla de nido construye esta ave. El macho va recopilando hierba y la va entrelazando hasta hacer esta estructura de auténtica ingeniería natural. Fijaos cómo está perfectamente atada a la rama. Además, construyen la entrada por debajo para evitar que los depredadores puedan predar sobre sus huevos o pollos. Aún así, hay muchos animales que consiguen capturarlos. Me alejo de la colonia de tejedores, atravesando uno de los ecosistemas más importantes de los que ofrecen las villagos, la sabana. Muchos de los senderos que me permiten ahora sortear estos muros de vegetación son fruto del paso de los hipopótamos. Cuando caiga el sol, serán estos gigantes quienes se adueñen de estos caminos. Abandonarán la laguna para alimentarse. Si durante el día permanecen en grupo, durante la noche se diseminan por la sabana en busca de los entre 30 y 50 kilos de comida que un individuo adulto es capaz de devorar en una noche. Un festín que a veces incluye los cultivos de los habitantes de los pequeños poblados repartidos por la isla. No solo en los senderos de la sabana dejan su huella los hipopótamos. También me los encuentro en las casas de los habitantes de las villagos. No en vano, en su cultura este enorme animal es un ser totémico, sagrado, al que respetan y también temen. Los villagos viven en un puñado de pueblos conocidos como tabancas, diseminados por su geografía. La agricultura, la ganadería y la pesca son las actividades primordiales de estas gentes con una cultura muy enraizada en la naturaleza que les rodea. Como reflejan sus creencias animistas. Y también es peculiar por el papel preponderante que ostentan las mujeres en su sociedad. Ellas son las que eligen marido y dan por finalizados los matrimonios. Poseen las casas donde viven, que ellas han construido. O son las responsables de las relaciones con el mundo sobrenatural de los espíritus. Siempre pensamos que los anfibios viven en hábitats con mucha humedad. Pero en la sabana también hay algunas especies que han conseguido adaptarse a este hábitat tan árido y extremo. Por ejemplo, esta rana arborícola, cuando llega la época de máximo calor, se entierra y genera alrededor de ella un mucus para mantener la humedad durante todo ese periodo. Una adaptación mucho más extrema al clima árido lo tiene esta preciosa rana de las cañas, que permanece toda la época seca y móvil sobre una rama aguardando la época de las lluvias. Para lograrlo, esta especie ha desarrollado varias estrategias. Se encoge todo lo posible y se cubre con una sustancia mucosa que literalmente sella su cuerpo, lo que, además de fijarla al lugar donde está, reduce la pérdida de agua. Y cuando la temperatura supera los 39 grados centígrados, su piel se vuelve blanca, gracias a unos cristales de purina que reflejan la luz solar. Así, pueden aguantar varios meses y soportar la pérdida de agua de hasta el 50% de su peso. Acabamos de encontrar a esta aguila pescadora en apuros porque se ha lanzado a cazar su presa un pez demasiado grande seguro, se ha mojado demasiado las plumas y no podía despegar. Estaba nadando en medio del mangrar y la hemos cogido para secarla y volver a ponerla en una rama. La sujeto con cuidado, pero a la vez con firmeza. Para que no se lastime, se intenta liberarse. Y también porque cuenta con formidables argumentos para que el que salga dañado sea yo. Por fin, encontramos un buen lugar donde dejarla. Aquí está protegida de los rayos directos del sol mientras se seca el plumaje. Y también es un buen emplazamiento desde el que remontar el vuelo y volver con sus compañeras a surcar los cielos de las villagos. Música 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 El manglar es otro de los grandes ecosistemas de estas islas. Me adentro en un territorio difuso, sin fronteras claras entre el agua y la tierra. Un entorno tan extraordinario como las especies animales y vegetales que viven en él. Música El manglar también es un territorio donde los villagos encuentran sustento. Sobre todo recolectando moluscos que se adhieren a las raíces de los mangles. Ayudándose de estas canoas tradicionales para llegar hasta ellos. Música 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 Los manglares son muy importantes desde el punto de vista biológico, porque numerosas especies marinas realizan aquí sus puestas y sus alevines pasan las primeras etapas de su vida. Además, es lugar de nidificación para multitud de aves y territorio de caza para muchos otros animales. Y también el manglar se convierte en un muro defensivo contra la erosión del mar e incluso tsunamis. En este archipiélago, los manglares están formados, sobre todo, por dos especies, el mangle rojo y el mangle blanco. Aquí tenemos el mangle rojo, que tiene estas raíces zancudas para poder sujetarse a este sustrato tan inestable que es el fango. Además, tiene adaptaciones para expulsar el exceso de sal de este agua. Con tanto fango, es muy difícil desplazarse por el manglar, pero vale la pena para encontrar su fauna tan exclusiva. Sin embargo, no puedo tardar mucho más tiempo en salir de aquí, ya que la marea sube rápidamente hasta la altura de los árboles. Aquí tengo un pez que se ha adaptado a vivir entre el agua y la tierra, el llamado saltarín del fango. Si el mangle es el símbolo vegetal del manglar, el saltarín del fango lo es en el mundo animal, porque él también es un ser fronterizo, capaz de sobrevivir en ambos mundos, de respirar dentro y fuera del agua. Cuando el mar se retira, los saltarines del fango se quedan. Buscan comida avanzando gracias a sus fuertes aletas pectorales o dando saltos impulsados por su potente cola. Observar a estos singulares peces, quizás, nos esté mostrando cómo, hace millones y millones de años, la vida marina comenzó a adueñarse de la tierra emergida. Estas arañas construyen una de las telarañas de mayor diámetro conocidas. Además, cada filamento es tan fuerte que es capaz de atrapar animales vertebrados. Pero con ella conviven unas pequeñas vecinas que le roban parte del alimento, unas arañas que si son descubiertas por la dueña de la tela, acabarán muy mal. Cuando la araña de tela dorada nota por la vibración de los hilos que una presa ha caído en su trampa, acude rápidamente para inyectar en ella un veneno que la paraliza y también licúa sus tejidos. Luego la envuelve con tela y comienza a comérsela, o más bien a succionar los jugos que su veneno está fabricando en el cuerpo de la víctima. Es un festín que las pequeñas okupas que parasitan su red no se resisten a intentar probar tan bien. Estas arañas, de la misma familia que la viuda negra, suelen conformarse con las presas más pequeñas, pero no desdeñan bocados más grandes si pueden acceder a ellos. Nunca dejará de sorprenderme como unos animales de pocos milímetros como las termitas son capaces de construir una fortaleza de varios metros de altura y tan dura como el hormigón. Protegidas por las termitas soldado, que destacan por el gran tamaño de su cabeza, un ejército de obreras se afanan sin descanso en levantar o reparar cualquier desperfecto que sufra su hogar. Para lograrlo elaboran pequeñas bolas de tierra humedecidas con su saliva. Un termitero funciona como un organismo vivo en el que cada individuo se comunica con el resto por medio de sus antenas y conoce y cumple con la labor encomendada con un único objetivo, el bienestar de la comunidad. Estas pequeñas bolas de arena son obra de unas grandes hormigas que están agrandando su hormiguero. Y conviene no molestarlas durante su trabajo, pues estas hormigas, que pertenecen a un grupo muy primitivo dentro de los himenópteros, poseen un aguijón con el que no dudan en defenderse. Os quiero contar dos cosas muy curiosas sobre una especie de insecto. No todas las hormigas construyen hormigueros bajo tierra. Aquí tenéis un grupo de hormigas tejedoras que segregan una especie de seda y juntan varias hojas para hacer su hogar. Son sus larvas quienes segregan la seda, sostenidas por adultos con sus mandíbulas, mientras al tiempo las estimulan con sus antenas para que hagan su trabajo. Solo existen dos especies de hormigas tejedoras en todo el mundo. Y por si fuera poco, además, establecen una relación de ayuda mutua con otros insectos. ¿Veis esas pequeñas manchas negras sobre el tallo? Son pequeñas cochinillas que están chupando la salida de la planta. Las hormigas se acercan, los estimulan con las antenas y ellos sueltan una gota de líquido azucarado. Ellas se lo beben y a cambio los protegen. Madre mía, vaya grupo de árboles impresionantes. ¿Cuántos miles de cosas habrán visto pasar delante de ellos? Mirad este. Algunas de estas cibas tropicales son tan grandes que desarrollan estos apoyos para aguantar el gran peso de sus copas. Porque no solo tienen que cargar el peso de la rama y de la hoja, sino que también hay plantas que crecen sobre sus ramas y se cargan de agua con las lluvias. Este fruto que en la cultura villagos se llama folielefanti proviene de una gran liana. Elefanti hace referencia a elefante por el gran tamaño de la planta. Vamos a probarlo. Cuando lo tomas de la planta, se agrega un látex blanco muy pegajoso. Parece una pulpa blandita que roda varias semillas. Es bastante fuerte. Es muy ácido, pero agradable a la vez. Me parece un fruto perfecto para consumir en un día caluroso en la sabana. Me está más bueno de lo que pensaba. Cuando lo tomas de la planta, se agrega un látex blanco muy pegajoso. Cuando cae la tarde sobre las villagos, se activa otro mundo. Igual de fascinante que el que alumbra la luz del sol tropical. Entre los depredadores nocturnos que aquí puedo encontrar hay uno especialmente singular. La araña lanzadora de tela. Y lo es por su modo único de cazar. Produce una elaborada tela que coloca entre sus patas delanteras. Una vez la tiene terminada, se colgará boca abajo y esperará. Cuando una presa pase cerca, se la lanzará encima para atraparla. No me puedo creer la serpiente que acabo de encontrar. Ahora, fijaos cómo está inflando el cuello, advirtiéndome que no me acerque demasiado. Es una serpiente de ojos de gato africana. Fijaos, es muy estilizada, fina. Como veis, es arborícola recta perfectamente por las ramas. La voy a coger un momento para enseñárosla. Es que, fijaos, primero su cabeza está llena de detalles. Un montón de dibujos en la escama de los labios, sobre la cabeza. Luego el culpo empieza a ser beige, con bandas. Y fijaos la parte de atrás. Voy a retirar un poquito la mano. Fijaos la parte de atrás. Empieza a ser de color rojizo. Es igual que las lianas de aquí, con bandas de colores, como si fuesen líquenes. La estoy manejando con mucho cuidado con el gancho, porque tiene colmillos en la parte trasera del maxilar, asociados a glándulas de veneno. Aún así, ya veis que es muy tranquila. Ella vive en los árboles, buscando lagartijas, aves, ranas... Como veis, está agitando la lengua. Cada vez que lo hace, capta moléculas de olor del ambiente. Las lleva a un órgano especializado en la boca. Y con eso, huele si hay una presa cerca, una pareja o un posible depredador. Yo creo que, sin duda, es una de las serpientes más bonitas de diseño que he visto nunca. Me fascina esta especie. Ya muchísimos días buscándola y por fin he podido conocerla. Hay muchas veces que están a muchísimos metros en las copas de los árboles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buscando atentamente en este bosque, entre hojarasca y troncos, he encontrado tres especies muy interesantes de depredadores acorazados. Uno de ellos es el amblipigio o araña látigo. Un animal que vive muy oculto y que incluso tiene hábitos cavernícolas y caza en toda la oscuridad. Su segundo par de patas se ha modificado hasta convertirse en unas estructuras flexibles, muy móviles y llenas de receptores, con los que se comunica con sus congéneres y detecta a sus presas. Cuando se topa con una, la captura con un rápido movimiento de sus apéndices espinosos. Esta escolopendra gigante es un depredador realmente rápido. Paraliza sus presas con unas uñas venenosas que tiene debajo de la cabeza. Y además, puede enroscarlas e incluso comer vertebrados. Fijaos con qué rapidez se mueve. Además, está liberando algún tipo de defensa química que estoy percibiendo perfectamente. Un olor bastante fuerte. Fijaos en el tamaño de este chinche depredador. Muestra una coloración de advertencia, con bandas amarillas en las patas y dos grandes ojos blancos en las alas para intimidar a sus depredadores. Gracias a sus grandes ojos compuestos y sus inquietas antenas, este rápido y sigiloso insecto detecta a sus presas. Las captura abalanzándose sobre ellas y clavándoles su pico con el que les inyecta enzimas que descompondrán los órganos de su víctima en un líquido que el chinche succionará. Cuando baja la marea, miles de cangrejos violinistas salen para alimentarse. Con una pinza van cogiendo porciones de arena, se la llevan a la boca y filtran las pequeñas partículas de alimento. Los machos tienen una pinza exageradamente grande que agitan para defender su territorio. En la naturaleza, nada se desperdicia. Este pez arrastrado por la corriente está siendo el alimento de los cuervos hurraca y los alimoches sombríos. Fijaos, fijaos como los cuervos molestan a los alimoches para quedarse con más comida. Fijaos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pertenecen a la familia de unos insectos llamados neurópteros. En esta etapa de su vida, la hormiga león excava un cono que funciona como un embudo. Cuando ha terminado, se oculta en su centro y espera a que una presa, sobre todo hormigas, se aventure en su agujero para atraparla con sus poderosas mandíbulas. Música Música Llevaba días buscando a este insecto. Es muy representativo de esta zona, ya que es el grillo más grande del mundo y que más alto canta. Puede alcanzar hasta 7 centímetros de longitud y como su actividad nocturna, ahora está escondido bajo la hojarasca o bajo troncos. Música Música Fijaos el gran tamaño que alcanzan aquí los invertebrados. Este enorme mil pies tiene bandas de color amarillo para mostrar que tiene una defensa química ante los depredadores. Ya veis que no es muy rápido, así que se defiende de esa forma. Vamos a dejarlo de nuevo en su hábitat. Música Y hablando de colores llamativos, aquí tenemos a la mariposa más colorida de África. Fijaos que maravilla en miniatura. Música Los bosques cálidos como estos albergan una grandísima cantidad de animales, pero no es tan fácil descubrirlos. Muchos adoptan disfraces de todas las formas posibles para esconderse. Aquí tenéis un ejemplo. Esta gran mantis imita perfectamente a una hoja. Música Las mantis religiosas no solo son capaces de imitar hojas, también hay especies como esta que imitan ramitas o troncos y que desaparecen de la vista en un segundo. Música Me parecen fascinantes todas estas adaptaciones. Música ¿Veis esta hoja? Parece normal, ¿verdad? No se ve absolutamente nada. Pues justo delante de mi dedo, y se acaba de mover, hay un pequeño grillo de matorral que imita perfectamente, incluso con la nerviación, a la hoja. Es casi imposible verlo y todavía es joven. Cuando mude de piel, le crecerán unas alas que imitan a la hoja a la perfección. Música Además de imitar hojas verdes, estos insectos son capaces de imitar hojas muertas. Fijaos en esta cucaracha de bosque. Música Estoy emocionadísimo, acabo de encontrar una serpiente estilete. Además de ser nuevo registro de especies para esta isla, es una de las serpientes más difíciles de manejar del mundo, ya que puede morder sin abrir la boca. Música Esta adaptación de morder sin abrir la boca se debe a que esta serpiente caza en galerías, se mete, persigue a la presa y cuando la tiene atrapada contra el fondo, es capaz de sacar los colmillos de ambos lados y morderla para paralizarla. Música Uno de los motivos principales de este viaje era encontrar especies que no estuviesen registradas en este archipiélago. Y es la primera vez que se encuentra a este eslizón cilíndrico endémico de África Occidental en estas islas. Música Estoy que no me lo creo, otra especie de serpiente nueva para la isla. Un momento, la voy a coger para enseñároslo con cuidado porque es un familiar cercano de las cobras. Vale, 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 vale. Es una serpiente de bandas africana. Su veneno es neurotóxico, significa que cuando muerda su presa paraliza el sistema nervioso. Aún así, ya veis que su veneno lo quiere para cazar y poco más. Aunque sea venenosa, son serpientes muy tranquilas. Es súper brillante, incluso tiene iridicencia azulada. Música 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 Mi último destino aquí tiene que ver con otro prodigio natural, que hace de este archipiélago de las Villagos un lugar tan único como decisivo en la biodiversidad de nuestro planeta. Es temporada de desove de distintas especies de tortuga marina. Como cada año, miles de hembras navegan muchos kilómetros para llegar aquí, a estas mismas playas donde nacieron, para poner sus huevos. Música Aunque las tortugas marinas son unos seres muy antiguos, creo que este es el auténtico anciano de la isla. Un baobab que tendrá cientos de años y que es tan enorme que harían falta unas 15 personas para rodearlo. Música Música El fruto de este árbol tan magnífico es comestible. Música Y la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo es por dentro y de probarlo. Música La pulpa es bastante seca, tiene dentro una semilla oscura, pero tiene un sabor cítrico, algo refrescante. Música Música Me gusta. Música 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 Me resulta imposible describiros lo que siento estando tan cerca de un animal tan magnífico, tan antiguo y tan hermoso como esta tortuga verde. Música Esta hembra ha recorrido miles de kilómetros y acaba de desovar, ahora está tapando el nido y la verdad es que les deseo el mejor futuro a ella y a sus pequeños. Música Me voy a ir para que cuando termine descanse tranquilamente antes de volver al océano. Música 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 Acabo de ver desde lo lejos una tortuga verde que se ha quedado atrapada en una charca intermareal. Claro, esta costa tiene una dificultad extra para ellas, que tiene zonas muy rocosas en la que cuando bajan de desovar se quedan atrapadas, no pueden volver al mar. Música ¿Qué está haciendo esta tortuga? Esperando a que suba la marea para poder regresar de nuevo a su hogar. Música Si ahora mismo el sol estuviese calentando fuerte, se estaría echando con sus patas delanteras agua por encima para no deshidratarse. Pero de momento está tranquila esperando a la subida del agua. Música 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 Recorriendo la playa acabo de encontrar una tortuga verde en una situación muy complicada. Sabía noche para desovar y se ha quedado encajada entre estas rocas. Voy a necesitar parte de la ayuda del equipo para sacarla porque si no morirá por el sol y por el colapso de sus pulmones. Música Mira chicos, vamos a intentar cogerla de aquí y la sacamos para allá. Cuidado que muerden, eh. Cuidado que muerden. Está muy encajada. Un momento. Música Música Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Que coleta también hace daño. La inmovilizamos y cuidado, cuidado, cuidado que quiere morder. Cuidado que quiere morder. Bien, bien. Cuidado. Vale. Vale. Música Cuidado, cuidado, el caparazón. La parte de abajo. Vale, vale, vale. La levanto. Vale. Cogerla, cogerla. Dos de un lado y dos de otro. De aquí abajo. De la parte de aquí abajo. Vale, pues vamos a intentar dirigirla hacia el agua. Vale, vale, va bien. Cuidado. Cuidado esa caída. Vale, vale. Que no se estresen. Dios, qué pesada. Menos mal. Bueno, parece que está bien. Bueno, algún arrañazo en el caparazón y alguna herida en las patas de intentar salir. Qué increíble poder ayudar a un animal tan antiguo, tan primitivo, en peligro de extinción a que siga su ciclo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Guau! Están saliendo del nido. Son crías de tortuga verde. Fijaos qué cosa más bonita. La madre vino, excavó un nido perfecto y lo sepultó hace un mes y medio. Y ahora estas pequeñas se dirigen hacia el mar. Es de lo más emocionante que nunca he vivido. La madre vino, excavó un nido perfecto y lo sepultó hace un mes y medio. Un proverbio de la cultura villagos dice que quien salva una vida merece ser un dios y quien la quita merece ser un guerrero. Yo prefiero quedarme con la primera parte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!